¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Tijuana en contra de Monterrey y en partido correspondiente a la final de la Copa MX. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Tijuana. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas y también desde qué ciudad es que lo apoyas. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo los partidos correspondientes a la Diga MX. Así que crack ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, el equipo de Tijuana recibe en cancha del Estadio Caliente a los rayados del Monterrey en el partido de ida correspondiente a la Copa MX. Y es que amigos, este partido está programado para el miércoles 21 de agosto y se jugará a las 9pm hora del Tiempo del Centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y es que cracks, esta final llega en un momento bastante crucial para ambos equipos, quienes se enfrentan distintas realidades en el torneo Guardianes 2020. Y es que los rayados del Monterrey se encuentran en los primeros puestos de la tabla general, mientras que el equipo de Tijuana se encuentra en el lugar número 14 de la tabla general, peleando por entrar a la zona de repechaje. Y es que cracks, un triunfo en este torneo daría ambos clubes, una inyección anímica bastante importante de cara al cierre de la fase regular del torneo. No, amigos, el equipo de Tijuana llega a esta instancia, después de que en los octavos de final eliminó 2-0 al Atlético de San Luis, en los cuartos eliminó 3-1 a Monarcas Morelia, y en las semifinales eliminó 7-3 al equipo de Toluca. Mientras que los rayados del Monterrey, en los octavos de final eliminaron 7-3 al Celaya, en los cuartos 6-5 al Juárez, y en la semifinal 3-1 al equipo de Puebla. Amigos, actualmente el equipo de Monterrey se encuentra en la sexta posición de la tabla general, con 23 puntos, mientras que el equipo de Tijuana, como ya se los mencioné, se encuentra en la catorceava posición, con 14 unidades. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido correspondiente a la final de ida de la Copa MX entre Monterrey y Tijuana podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, Azteca 7 y TUDN, a partir de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México, ya a partir de las 7 p.m. hora de California. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.